Aquí la tenemos en línea a María Castiglioni, economista, especialista en consumo. María, qué placer escucharte, gracias por estar ahí, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Un gusto. Muy bien, muy bien. Preocupado por, por supuesto, como todos los argentinos, ¿no? Por los precios que no se frenan, por la escasez de algunos productos en muchos supermercados. ¿Cómo estás viendo vos el panorama? Bueno, vos lo planteaste muy bien. En los últimos tiempos se agudizó todo este problema de la inflación, que ya lleva muchos años en Argentina, y los controles que el gobierno fue poniendo, distintos programas para tratar de acotar el impacto, lo que hicieron fue generar más distorsiones, y esos pocos productos que se encontraban a precios que aumentaban más lento y más barato, obviamente cada vez empezaron a escasear más. Y eso es lógico, porque en definitiva el problema de la inflación nunca se pudo resolver, ni se va a poder resolver con este tipo de medidas. Simplemente lo que hacen es generar más distorsiones y una sensación de muy corto plazo de que hay precios o productos que vamos a poder conseguir más barato, pero en realidad el problema de fondo es que el peso es el que está perdiendo cada vez más poder de compra, producto de esa inyección enorme de pesos que hubo en estos años para financiar un gasto público cada vez más grande, que no alcanzó a financiarse con impuestos, ni tampoco con deuda, ¿no? Porque este gobierno en los últimos cuatro años, por lo menos con datos oficiales que hay ahora, hasta septiembre, fue el que más incrementó la deuda, pero no alcanzó. Así que este problema, la consecuencia de todo esto es la inflación, y que lamentablemente corre en general más rápido que los ingresos de la mayoría, por eso es que vemos una pobreza creciente, o mucha gente que antes tenía algún sobrante y ahora ya no le alcanza, ¿no? Entonces esta dinámica obviamente es muy complicada, y la vemos, y en estos próximos meses lamentablemente no vemos mucho cambio, porque no se resuelve de un día para el otro, lamentablemente, ¿no? Lo que sí es importante es ver, una vez que asuma el presidente electo, que las medidas, o por lo menos el diagnóstico que él tiene y lo que plantea, bueno, que eso se trasluzca en un programa de gobierno, en medidas concretas, que según dijo va a presentar el Congreso para intentar atacar la causa del problema, ¿no? Que esto es la única manera de encontrar una solución, que aunque lleve tiempo, sea realmente solución y no parche, o ponerle más presión a una olla, ¿no? Como una tapa que le vamos poniendo cada vez más peso arriba, pero la presión sigue estando y cada vez más fuerte, como ha venido ocurriendo en estos últimos años. Supuesto que uno desea que lleguen medidas que de alguna manera, por supuesto, magia no va a haber, nada se va a resolver de un día para el otro, pero hay ciertas medidas que dice mi ley, en mi gobierno no van a existir, el tema de los precios cuidados, ¿no? Y esto, lo decís vos y lo sabemos todos, evidentemente, todas esas medidas no han resultado para nada, han sido parches ridículos, pero ¿cómo afectaría encontrarse en un panorama donde, bueno, no vas a tener precios cuidados? Esto seguramente, decime si me equivoco, va a redundar en qué mercadería vas a encontrar, pero, bueno, hay que ver cómo la pagás. Bueno, sí, igualmente es algo que le está pasando cada vez más gente, pensemos que precios justos solamente están los grandes centros de compra, ¿no? Entonces, los lugares de comercios de barrio ya no estaban, no existieron nunca los precios justos, ¿no? Y yo creo que el problema es que cuando hay precios justos, un productor tiene que vender abajo de su costo, porque la inflación lo fue comiendo, algunos productos y termina compensando con otros. Entonces, el que no accedía a precios justos, tenía que pagar el resto de los productos con un extra para cubrir lo que no se puede cobrar con los que están congelados. Con lo cual, yo diría, va a llevar tiempo, pero, en definitiva, eso generó más problemas que soluciones en el último tiempo. Así que yo no veo por ese lado, más que la etiqueta que uno ve en algún supermercado, un cambio muy grande, porque últimamente, de vuelta, casi no hay productos en precios justos. O sea, no aparece, no hay tan poquito que, en definitiva, la gente está terminando comprando otra cosa, no un sustituto, porque no hay. Creo que, obviamente, que la transición, más allá de ese programa, seguramente va a ser difícil, porque hay que corregir el tipo de cambio oficial, que está totalmente distorsionado. Muchos precios, como las tarifas de, sobre todo en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, quedaron, los colectivos y los trenes, volvieron a congelarse hace tres meses, y venían de muchos años de congelamiento muy atrasados, hay que ver a qué ritmo se van corrigiendo, algunos servicios públicos, es decir, hay un montón de cosas que venían distorsionadas, pero también es cierto que, producto de este cepo cambiario brutal, cada vez había menos posibilidad de producir acá, o de importar. Producir, por ejemplo, para cualquier actividad, uno necesita de insumos importados, y como las empresas no las tienen, o no saben a qué precio las van a pagar, finalmente se fue trasladando, filtrando un dólar más alto a la producción local, pero además teníamos poca oferta, con lo cual, en el juego, en este juego, a la larga, va a terminar ayudando en liberar la economía. Ahora, el corto plazo, la transición, siempre es el mayor desafío, y es lo que nos preocupa a todos, que estamos viviendo el día a día, la Argentina hoy se ha transformado en el vivir el día a día. Así que creo que ahí, yo diría, grandes puntos. El mayor desafío que tiene mi ley es que en este proceso de normalizar la economía, haya la mayor credibilidad posible para que los dólares financieros, como ha ocurrido ahora desde que fue electo, no se disparen, porque todo eso obviamente influye en las expectativas de precios, de devaluación, de todo, sea una transición lo más suave posible. Obviamente es muy difícil esto, porque hay un Banco Central quebrado que tiene reservas negativas, y por eso creo, es la preocupación que se ha difundido incluso en los medios en el último tiempo, de ver cómo hacer con el Banco Central, cómo ayudar a que este Banco Central, que tiene tantos pesos retenidos en estas LELIC, y tan pocas reservas o reservas negativas, sea, digamos, sea trabajado para que sea más solvente y la gente no salga corriendo a comprar dólares, ¿no? O sea que ahí es muy importante, pero yo diría la parte más relevante de todas, aunque la veamos lejano los consumidores, es corregir el déficit fiscal, es decir, lo que origina todos los problemas, y en eso hay que ser, creo yo, mucho más concreto y mucho más fuerte en el sentido de realmente cerrar las cuentas públicas, porque si no se corrige eso, es muy difícil resolver todo lo demás. María Cristina y Raúl Vázquez, te saludos, un placer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, vos sabés que, bueno, te he escuchado y hay 4 o 5 puntos que son básicamente muy concretos y que son urgentes y que seguramente hacen a esto que empezará a suceder el 11 de diciembre, hablabas obviamente de, bueno, cuál será, o veremos cuál será el diseño del ajuste fiscal, cuál será la estrategia cambiaria, obviamente achicar el pasivo Banco Central es primordial, está ahí en el medio de ese problema de las LELICS. Me quiero centrar ahora en uno de ellos que tal vez es, como vos decís, parte del termómetro de la gente que tiene que ver con la estrategia cambiaria. Hace poquito, Guillermo Franco planteó un dólar, no es que lo planteó, sino que dijo que sería un dólar más o menos coherente a 600 pesos, no habló de qué pasaría con el blue o con el no oficial o el paralelo, como se llama a partir de ahora, y tampoco habló, y esta es la pregunta, si habrá y tendremos esta enorme variante y cantidad de ofertas de distinto nombre de dólares. ¿Vos cómo ves eso? Es una muy interesante pregunta porque en definitiva el tipo de cambio en un esquema donde vos no tenés tanto cepo, tiene que ver con la oferta y la demanda de dólares, y la contracara, la oferta y la demanda de pesos, porque en definitiva es la relación entre una moneda y otra. Y desde el punto de vista de lo que se llama competitividad o un tipo de cambio interesante a los precios de hoy para poder exportar y para que no sea regalado, entre comillas, importar y que haya un incentivo a traer lo que sea dólar oficial, que es lo que venía pasando antes cuando vos lo atrasas tanto, es que sí, lo que él planteó, un dólar arriba de 600, 650 pesos, es un dólar, cuando uno mira ajustado por inflación, que es un dólar... Parece coherente, claro. Obviamente que uno no puede fijar el tipo de cambio real, que es la relación entre el tipo de cambio no mirar y los precios internos. Y si hay inflación, ese nivel nominal de 650 va a ir cambiando con respecto a la inflación, porque si se queda congelado, se atrasa, que es lo que pasó con el dólar oficial pospaso, que más a lo devaluó más del 20%, pero eso duró menos de un mes y medio. Porque devaluar, además de devaluar, corregir el tipo de cambio sin un plan, si no cambia las expectativas de inflación y la causa que genera el problema, se te va toda la inflación, que obviamente no es el camino. Entonces, en definitiva, sí, es difícil saber a qué, pero probablemente haya un movimiento en lo que es el dólar oficial y es muy difícil que lo que es el CEPO, o sea, todas las restricciones se abran de un día para el otro. Ni siquiera lo hizo Macro, aunque uno tiene la memoria de que se hizo todo de un saque. que no fue todo de un día para el otro, se liberó lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los flujos, es decir, los nuevos movimientos de exportaciones, importaciones, incluso movimientos de capitales, pero todo lo que eran los stocks, las deudas, no se habían liberado de un día para el otro. Seguramente ahora va a ser algo así o incluso algo un poquito más gradual todavía. Podría ser un desdoblamiento formal, es decir, que haya un dólar un poco más bajo, ese número que planteó Guillermo Francos para lo que es el comercio exterior y haya otro dólar donde canalice lo demás que sea un poco más parecido a los financieros. No lo sabemos todavía, pero lo que está claro es que algo va a cambiar en el corto plazo porque dejarlo así como está no te trae ningún beneficio porque en definitiva hoy todos quieren importar al dólar barato y no importa a nadie y tienes que poner esas ciras que traban y que generan no solo corrupción sino también distorsiones. Nadie quiere entrar un dólar al país para invertir porque está esperando la devaluación. Entonces es un callejón sin salida lo que está pasando hoy. El gran desafío es no abrirlo sin reservas y sin un cambio para que no haya lo que se llama war shooting. Es decir, que el dólar salte porque todos los que tienen pesos quieren ir al dólar se vaya demasiado arriba, eso te genere demasiada inflación o riesgo de hiperinflación y después no necesites un tipo de cambio tan alto en definitiva. Pero bueno, después el detalle no lo sabemos, lo que está claro es que va a tender seguramente por lo menos a que haya dos tipos de cambio al principio y luego tender a que haya uno solo que es lo que ocurre en la mayoría de los países, pero el timing no lo sabemos y de vuelta hay tantos pesos hoy dando vueltas que más allá de que 6.50 sería un dólar competitivo adecuado, un tipo de cambio adecuado, como hay demasiados pesos no alcanzan, el remanqueo no tiene reservas para cambiar todos esos pesos podría ocurrir como te decía recién que si uno liberara todo el tipo de cambio se fuera más arriba aunque no sea necesario, por eso se está hablando tanto y hay tanto detalle técnico de qué se haría en el Banco Central ya sea fortaleciendo reservas ya sea viendo qué pasa con parte de las LELICS o qué mecanismos se van a usar para poder transitar del esquema de todo controlado y más de 20 tipos de cambio y todo trabado a un esquema más normal esa transición siempre tiene riesgos tiene desafíos pero creo que más allá de todos los temas monetarios que estábamos hablando recién la clave es que todo el programa económico genere confianza credibilidad y también que se pueda aprobar en el Congreso que es el gran desafío que tiene creo en la pata del talón de Aquiles de Milay porque tiene pocos diputados y senadores propios necesita del apoyo de buena parte de la oposición para que pueda sacar su primer paquete creo que en ese sentido él por lo menos ya lo planteó y tiene todo el incentivo para mandar al Congreso enseguida el grueso de todo lo que es su programa de reformas y programa económico para que es donde más chances tiene de aprobar porque bueno ganó con 11 puntos de ventaja o más de 11 puntos en el ballotage lo cual es muy fuerte y tiene en este momento la mirada de toda la población y la sociedad digamos si la oposición sobre todo lo que es no es kirchnerismo va a darle el voto con sus primeras medidas no el apoyo así que bueno creo que hay muchas muchas preguntas todavía más allá de que en general el planteo que Milay dice hacia dónde quiere ir es compartido por buena parte de Juntos por el Cambio y por la sociedad que lo votó más allá de los detalles pero bueno el llegar a ese camino a ese punto final tiene muchos desafíos en el corto plazo y una urgencia que es la enorme pobreza que hay en la Argentina y creo que en ese sentido Milay por lo menos parece consciente vamos a ver cómo lo implementa de decir que la billetera de Petovelo que es la que tiene el área sobre todo de desarrollo social y tiene a su cargo los sectores toda la parte más sensible va a estar abierta pensando en ese esquema la cuestión social claro María como siempre un placer escucharte y tratar de entender un poquito el difícil escenario en el que nos vamos a enfrentar en muy poquito tiempo te mandamos un abrazo grande igualmente muchas gracias gracias María Castiglioni economista especialista en consumo gracias